La única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece. Dese la oportunidad. En Antel queremos que te quedes en casa. Por eso podés elegir tu nuevo celular con el mejor plan financiado en 24 cuotas en tu factura desde tu hogar. Ingresá en tienda.antel.com.u Elegilo y te lo llevamos gratis. En estos días, conéctate con los tuyos. Conectate con la mejor red. Antel. Avanzamos juntos. A la gripe, ponele el brazo. Si tenés más de 75 años, podés vacunarte contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 13 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR fue un aporte de Andebu a la comunidad. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Si no tengo otra alternativa que salir, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19 al llegar a casa? Al volver a casa, no toques nada. Deja el bolso y las llaves en una caja. Deja tus zapatos en la entrada, sacate la ropa que usaste y déjala en una bolsa para lavarla luego. Limpia el celular y los lentes con agua y jabón. Si estabas paseando a tu mascota, limpia sus patas antes de ingresar a tu hogar. Lávate las manos, muñecas, cara, cuello o duchate. Limpia las superficies de todo lo que hayas traído de afuera con hipoclorito de sodio antes de guardarlo. Plan Nacional Coronavirus Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Señores, vamos a repasar tres informaciones destacadas de esta jornada. El Sistema Nacional de Emergencias informó esta noche que el total de positivos de COVID-19 en Uruguay son 502. En las últimas horas se realizaron 791 exámenes, de los cuales 778 tuvieron resultado negativo y 13 positivo. El número de personas recuperadas del nuevo coronavirus asciende a 286, según comunicó el SINAE. Un estudio de la Sociedad de Cirugía revela un incremento del 20% de los casos de quemaduras en niños debido a la permanencia continua en los hogares. Los especialistas advierten que casi un 80% de los casos se debe a quemaduras por agua caliente en niños de entre 2 y 5 años. El Comisionado Parlamentario para las Cárceles se entregó un informe a la Presidenta de la Asamblea General donde argumenta la necesidad de que el Poder Judicial dicte prisión domiciliaria para los reclusos de alta vulnerabilidad. La medida sería para mayores de 65 años, quienes tienen enfermedades crónicas o las mujeres con embarazos en curso. Vamos ahora a repasar los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 065, del segundo al décimo 130, 919, 093, 695, 382, 788, 752, 513 y 041. Del undécimo al vigésimo, 565, 872, 451, 176, 587, 132, 594, 657, 319 y 869. Por reiteración para la tómbola, se sortearon el 03 y 62. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Antes del final compartimos con ustedes el prognóstico. Hoy de noche estará templado el cielo cubierto. La temperatura máxima será de 19 grados. Mañana viernes estará templado el cielo claro. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 13 grados de mínima y 21 grados de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado el cielo claro. En la zona norte se presentará templado el cielo claro y se registrará un leve aumento de la temperatura. En la zona este del país estará fresco y algo ventoso el cielo parcialmente nublado. Finalmente en la zona sur estará fresco el cielo algo nublado con periodos de claro. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya viene pegadito en segundos nada más. Red en casa con la conducción de Maxi Peña en vivo esta noche aquí en la pantalla de la red. Les deseamos buen descanso para todos. Nos reencontramos mañana. Fue una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea. Carga 40 gigas y mantenete conectado. Antel. Avanzamos juntos. Company 2 Tienes M Theresa Tienes Mía Lazor Tienes Mía Tienes Mía Y Y Y Y Y Y Bell